Muy buenas, bienvenido a Kowloon, una ciudad de China en la que florece la pobreza y la violencia de las bandas. Sin embargo, es la única opción de alojamiento para un joven estudiante sin recursos económicos. Este lugar oculta misterios que vamos a averiguar a lo largo de esta corta aventura. Hoy juego a Welcome to Kowloon. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Ciudad amurallada de Kowloon, 1999. Bajo el cielo brumoso de China se extiende Kowloon, la ciudad más poblada, donde florece la pobreza y la violencia de las bandas. Sin embargo, para un joven estudiante, el primer e inmediato deseo es encontrar un alojamiento barato. ¿Qué le espera dentro de los muros? Nada bueno, seguro que nada bueno. Logro desbloqueado o la Kowloon. Vale, yo me quiero ir ya. No, no puedo irme. Ya solo con lo que nos han contado, yo me quiero ir. Qué estrecho es todo esto. Parece que aprovechan hasta el último rincón para poner o una casa o un comercio, porque estos eran comercios, ¿verdad? Y no puedo entrar. Ha llovido, se nota. No, no puedo entrar. Ahí sí. Ahí sí. Alquilé una habitación en un piso de la cuarta planta. Pues vamos a la cuarta planta. Bueno, antes de ir, siempre es bueno mirar un poquito a ver qué hay por aquí. Parece un pequeño cuarto trastero. Uno trasero pone. Cuarto trasero. Que también parece un cuarto trastero. Aquí están los contadores. Todo chungo, todo a la vista. Para meter las manos ahí. Vale, no hay nada. Ah, las puertas se abren para ambos lados. Vale. Este piso nada. Escuchan los ruidos a fondo de la gente hablando. Un perro. Lástima lo del perro. Debe estar hambriento. Qué olor. Bloqueado. Pues nada, al perro no le podemos dar comida. La tercera planta supone... ¡Ay! Esto está abierto. En la tercera planta, ¿no? Dijo la cuarta. Otro cuarto trasero, igual que... El que vimos abajo, pero tampoco hay nada. No, es aquí seguramente. Me fui. Dejé la llave en la tienda. Está afuera, junto a la entrada. Se puede girar, ¿no? Hay una nevera ahí. Aquí hay que bajar. Dime que esta es la cuarta planta. A no ser que cuente la primera planta como la... La planta baja. Que seguramente será eso. A todos los cables... Qué desastre. Este sitio está asqueroso. Sí. Vale, yo supongo que cuenta esto como la primera planta. Vale, una tienda... Tienda... Una tienda... Una tienda... En la primera planta. Aquí. Aquí. Esta parece ser la tienda sobre la que escribió la casera. Comida para perros, mira. Ya podemos dar de comer al perro en cuanto subamos. Pero necesito... Ah, por aquí. La llave. Ahí está. Hay algún... No, no hay inventario aquí. De que haya pedazos de estas casas, ¿eh? Vale, a ver. Comida para perros. Logro desbloqueado. Subkeeper. El uno estaba antes así. Eh, ¿dónde me he metido? A ver. Yo llegué hasta aquí, que era donde decía... El olor. Esto no era así antes, ¿no? Esto no era así antes. Yo entré por esta puerta. Claro, subí una planta más. Ah, pero ahora está bloqueado. Ah, esa es la diferencia. Que ahora está bloqueado. El perro está ahí. Se bloquearon estas escaleras. Yo subí por aquí. Y entré por esta parte. Vale. Vale. Ahora tengo la llave. Logro desbloqueado. Hogar dulce hogar. Un almacén. Menos comida ahí. Todo enlatado, pero comida ahí. El baño. Qué curioso el baño ahí arriba. Un montón de polillas. Solo puedo asumir que esta es la habitación de la casera. Y no está. Ahí está mi habitación. Bien. Lleno de cucaracha. Empezaré dejando mis cosas en la cama. ¿Cómo anhelo una taza de té caliente? Venga. A la cocina, ¿no? No puedo abrir esta puerta. ¿Por qué? No puedo. Vale, ahí está la cocina. Y esta puerta... La puerta del balcón está cerrada. Y otra vez, como anhelo, una taza de té caliente, sí. Pero... ¿Qué está haciendo? Ahí está. La taza. Logro desbloqueado. Partido del té. Vale, ¿y ahora qué? Veo que es hora de ir a mi habitación. Ah, esto está abierto ahora. Una nota. Tengo miedo. Quiero irme a casa. La vieja se ha vuelto loca. Hace tiempo que ni siquiera puedo salir por el barrio. Ay, ay, ay. ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? Qué tontería. Pero vale la pena comprobar la puerta principal por si acaso. Venga, vamos a comprobar. Ay, está cerrada. Le ha puesto un candado a la vieja. Parece que la casera ya ha llegado a casa y ha cerrado el piso. Le ha puesto un super candado, ¿eh? ¿Y dónde está la vieja? ¿Aquí? Su habitación. Ah, ahí está. Ah, ha dejado algo por debajo. No te atrevas a salir de noche. Tenemos que encontrar una salida. Acaba de llegar y yo te quiero ir. ¿Por aquí? No, cerrado. Tampoco. Ay, se ha abierto la puerta. Ay, tiene trozos de brazo. Sí que está loca. Tiene una cabeza. Este es el que escribió la nota. Está duchando. Ay, la llave. La llave de la casa. Vamos a salir de aquí. Quiero salir de aquí. Espera. Está en el baño. La llave no encaja. Será la otra puerta. La del balcón. Ay, mierda. Mierda, 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 mierda. Corre, corre, corre. Hay otro cuerpo ahí. Mi cabeza. Qué susto. Creo que me pilló. No sé qué tengo que hacer. No sé si me pilló. Vale, está en su habitación. No sé si es que el juego es así o es que me mató. O me pilló realmente. El juego no creo que puedas morir. No, es así. Porque ya no puedo salir. Hay que abrir una manera de salir de aquí. Ah, ya se abre. Están oscuras. Tiene que ser la llave. Si me deja pasar la llave de esta puerta. Ahí está. Es la llave del balcón. Y pasamos a la habitación de al lado. Logro desbloqueado. Esto es acogedor. No, no es muy... No es muy acogedor, que digamos. Vale, estamos en la casa de al lado. Las cosas han estado raras en la ciudad últimamente. Me siento inseguro aquí. Tengo que terminar las reformas y mudarme pronto. Ay, no será la vieja. Ay, no. No, creo que no es un cadáver. Creo que eso es ropa colgando. Vale, no me deja entrar. Es ropa. Algo ha cerrado la puerta de la nevera. Necesito la llave. Sí. Necesito la llave. Creo que la vieja está llamando a la casa. Aquí, aquí, aquí. Tiene que estar la llave por aquí. Que antes... Es la que se... Es la puerta que se cerró antes. Tiene que estar por aquí, ¿no? No. No. Así, ahí está. Vale. Ay. ¿Has visto? Se asomó algo ahí. Había algo asomándose. Vale, a ver si puedo salir. Sí, esta es la llave de... De esta puerta. Sí. Ay, no es la llave. Quería que era la puerta de salida de la casa, pero no lo es. Linterna. Bien, algo es algo. Algo es algo. Una linterna. ¿Y ahora qué? Está abierto otra vez. Vale, creo que esta es la salida. Necesito algo para quitar las tablas. Vale. Está todo tachado menos una vez. Vale. Hay que poner letras. Y está... Ahí tenemos al lado una de... Entonces creo que la primera es una D. Creo que vamos a ir buscando por ahí. A ver, el resto de los cuadros. Tiene que haber más cuadros como ese. Aquí hay otro. Una A en el cuarto lugar. Dime que el bicho este no ha entrado. Una A en el cuarto lugar. Hay otro cuadro. Una E en el segundo. Una E en el segundo y una A en el último. En el cuarto, que diga. Una E en el cuarto lugar. Una C. Falta el último. Hay un cuadro. No. Aquí no hay ningún cuadro. Esto ya lo leí, ¿no? Sí. Quería mudarse. Yo también quería mudarme. Aquí. Una C en el del medio. Y una Y en el último. Listo. Y no es la salida. Qué bien. Ah, pero tenemos... Ahí está. Tenemos una barra. ¿Qué es lo que quita los tablones? Pues sí que era eso. Entonces, la puerta con los tablones es la puerta de salida. Te deja salir el juego, claro. Ahora. 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 Estamos en el pasillo. Y ahora. Sí. Ahora. Ahora. Pero aquí no hay nada, y aquí también, también puedo pasar. Hay que correr, hay que correr, venga, 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 ¿por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí no. Vale, ya está, se acabó el correr, era solo ese trocito, ¿qué me he librado de la vieja? No hay salida, código 5913, logro desbloqueado, escapar 59, estaba ahí, estaba ahí, 5913. No sé si era, no sé si cuando me pillan es que el juego es así, o que me han matado y tengo que volver a empezar, no, el juego es así, estoy en un sitio totalmente distinto creo, sí, ahora estoy en la calle. Estoy en la calle. ¿Qué no me ven? Hacia arriba. Ahora estoy en la calle, solo necesito encontrar la forma de salir de la ciudad. Vale, hay dos caminos, uno que baja y este. Vale, hay dos caminos, uno que baja y este. Salida. Ahí, ahí está la salida. Vale, pero tenemos que encontrar algo para cortar las cadenas. Hay algo ahí, pero no tengo dinero. Hay una especie de palanca. Por cierto, no tengo la linterna. Vale, necesito primero dinero para sacar una palanca. Ay, ¿por qué se ha ido la luz? Ah, ya tengo la linterna. Y segundo, algo para cortar las cadenas. Pues es la otra salida. Esto es todo tan estrecho. Esto es nuevo. Yo no vine por aquí. Ah, no. Aquí es donde sonó el teléfono. Y aquí es donde se despertó. Y yo entré por... No puedo entrar. Pues el otro camino creo que ya no puedo ir. Por aquí nada. Ahí hay una nota. El ascensor no funciona. El generador sin gasolina y la palanca está rota. La palanca. Esta palanca es la que está dentro de la máquina. Ahora es donde busco la palanca y la gasolina. La palanca va aquí. Ahí está. Se ve claramente. O sea, me falta la palanca que está dentro de la máquina y gasolina. Para hacer funcionar el generador y a su vez que funcione el ascensor. Bien. ¿Por dónde? No sé. Por ahí no se puede ir. A ver, voy a volver. A ver si encuentro el camino anterior. El que daba hacia abajo. Que iba hacia abajo. ¿Y dónde estaba él? A ver. Ah, esto está abierto. Antes no estaba abierto esto. Déjame mostrarte algo. Mira debajo de la roca junto al columpio. Vale. Columpio. Uy, ahí arriba hay alguien. Haciendo. Vale. Roca junto al columpio. Ahí está la roca. Ahora en la nevera roja. La hemos visto antes, la nevera. La nevera la hemos visto antes. En la cocina aquí. ¿Has visto la tela rosa en el patio? ¿Te gustaría ver qué hay detrás? Hemos visto una tela. Uy, otra vez. Otra vez alguien escondido ahí. Había una tela. Aquí. 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 Mi santuario es hermoso, ¿verdad? Me he estado escondiendo aquí de todo el horror que empezaba a suceder en mi familia y en todo el pueblo. Y es bueno que no hay un alma viviente en Colum más. Vas a necesitar esa moneda. Una moneda. Vale. Esta es para la máquina. Ahora me está mirando. Ahora me está mirando. Por aquí. Este es el teléfono que sonaba antes. Pero ya está. Ya no. Hace nada. No hay nada. Qué raro. Oh, acabo de pasar algo por delante. Vale. No puedo salir. No puedo salir. ¿Y ahora qué? Ah, yo vine por aquí. Espera. Vine por ahí. Hay algo ahí detrás. Ah, ya se fue. Estaba delante de la máquina. A ver. Moneda en la máquina. Y la palanca. Vale. Y ahora necesito combustible. Así ha ido por aquí. El que estaba aquí de pie se ha ido por aquí. No puedo pasar. Hay unas cajas detrás. Una nota. Es malo. Mi hija pequeña se ha escapado de casa. No sé qué le pasa. Mi mujer lleva tres días sin salir de la bañera. Todos a mi alrededor están locos. No sé qué hacer. Este gas de las tuberías nunca lo había notado. Creo que es culpa suya. Ayuda. Ah, el gas que vemos saliendo de todas las tuberías. Es lo que está creando la locura de la gente. Quieren desalojarnos de nuestro barrio. El gobierno está ocultando el hecho de que nos estamos muriendo aquí. Aquí hay un bote de gasolina. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Dice que hay un bote de gasolina, pero no lo veo. Aquí está. Pues ya está. Está todo. Tenemos la palanca, la gasolina. Ahora tengo que acordarme de cómo se llega al generador. De camino diferente. No, este es el camino que he ido, a ver. Aquí está la máquina, el generador. Creo que está arriba, ¿no? Aquí había unas escaleras. En algún sitio había unas escaleras. Aquí. Y el generador estaba arriba. Gasolina. Palanca. Encendemos el generador. Se supone que ya... Dios, qué susto. Se supone que ya funciona el ascensor. Otra nota, no. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Ah, para cortar las cadenas de la salida. Vale. Tenemos la cizalla. Ahora volvemos a bajar. Y a ver que me acuerde de dónde estaba la salida. Estaba al lado de la máquina, ¿verdad? Entonces, hay que... Hay que ir por aquí, bajar. Aquí está. ¡Ay, el perro! ¿Qué pasará si no le das de comer? Vale, cortamos las cadenas. Ah, qué mal rollo. Qué mal rollo. Está lleno de gente. Esto... ¿Qué es ese ruido? Ah, se está dando el cabezazo contra la pared. Esto es lo que le está haciendo a la gente el gas. Puede ser... ¡Buah, están todos mirando! ¡Hala, ese se ha tirado! Puede ser... Ese gas lo esté poniendo el gobierno para echar a todo el mundo de aquí, para matarlos a todos. Es lo que decía en la nota, que el gobierno nos está echando todos de aquí. Está rezando. Otro. 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 Ah, hemos escapado. Ya está. Ese es el coche con el que él llegó. Logro desbloqueado. Adiós, Kowloon. Adiós para siempre. Adiós. Recientemente la policía ha recibido muchas denuncias de personas que han estado en Kowloon. Dicen que han visto una ciudad que no existe. Anda. La ciudad amurallada de Kowloon. Demolida hace cinco años. Era una de las peores ciudades de China. Anda. No era real. Poco antes de la demolición había experimentado un repunte de delincuencia y homicidios injustificables. Muchos creen que el gobierno estaba dispuesto a llegar a extremos terribles para demoler Kowloon. Salida. Vale, o sea que la ciudad donde hemos estado era una ciudad fantasma. Todo lo que hemos visto es algo que supuestamente ocurrió. El gobierno intentaba echar a la gente de allí con el gas. Y parece que los mataron a todos. Luego demolieron la ciudad y ahora es una especie de ciudad fantasma. Que la gente cuando va ve cómo era la ciudad antes. Qué fuerte. Y creo que se acaba el juego aquí, supongo. O cortito, pero está muy bien. Pues nada, nos vamos. Yo voy a empezar. Yo voy a empezar. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Gracias por ver el video.